Vamos por acá, lo que es San Juan de Grecia. En este recorrido estamos recuperando. Ya subimos unas cuantas cuestitas. Vamos a recuperar acá para lo que nos toca subir, porque así va a ser un poco reventadito en realidad. Es un nuevo reto, pero vamos con ganas. Un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Hola amigos de Bike TV Show. Mi nombre es Maritzi Carballo. Vivo en la linda ciudad de Grecia. Tengo 35 años. Soy casada, tengo dos hijos adolescentes. Tengo tres años de andar en bici. En realidad comencé con la bici de mountain. Y bueno, otra bicicleta anterior a esta. Y ya después fui cambiando la bicicleta. Después me cambié a bici de ruta, aunque nunca pensé que iba a tener bicicleta de ruta, porque yo decía que nunca, que nunca iba a tener bici de ruta. Generalmente ando más en mi bici de ruta que en la de mountain. Muy pocas veces ando en esta. Gracias a Dios hago deporte. Mis hijos también los motivan mucho a hacer deporte. Ellos hacen natación, fútbol, ciclismo. Me encanta caminar en la montaña. Amo caminar en la montaña también. Me encanta comer sanamente. Los motivo a todos. Los invito a hacer deporte por salud. No saben el beneficio que trae esto a sus vidas. La verdad que a mi vida ha traído mucho beneficio en todo. Y tal vez no soy la mejor ciclista del mundo. No lo hago por competir con nadie. Compito conmigo cada día. Y me motivo a mí misma a amar retos. Y ir más allá de lo que yo puedo dar. Así que los motivo a todos a que hagan el deporte que ustedes amen. Pero hágalo. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. La tribu.